Paisaje de la ciudad Además, perfecto y caco Desde el oculto gran sal Hasta ser agua en el mar Profundo y en el sol Sopran los vientos Para que los oigan Sopran los vientos Para que no los olviden Hay tantas heridas Pagar Por no saber Escuchar Podemos 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 Para que los oigan, soplan los vientos, para que no los olviden. Para que los oigan, soplan los vientos. En mi ventana vi la historia que he de contar sobre una vida singular que de pronto se perdió. Unos decían que en un pozo tropezó, mas otros contaban que los días pasaban. Hasta el río han preguntado si han visto junto al mar. Y desapareció, sin testigos mimos, en el fondo del mar. Dicen que se enteró, nadie salió a buscar. Porque está, mas allá van, en la memoria está, perdiendo vitalidad. Pero como todas las cosas, tienen lados por saber. Hay quienes te jurarán, que eran visto junto al mar. Y desapareció, sin testigos mimos. En el fondo del mar, dicen que se creó. Nadie salió a buscar, porque está, mas allá. Mas allá, mas allá, mas allá, mas allá. Y desapareció. En el fondo del mar, en el fondo del mar. En el fondo del mar, nadie salió a buscar. Porque está, mas allá, mas allá, mas allá. En el fondo del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!